escúchame que van a tener la rana el jamaica y yo este año me la pierdo esta feria en mi pueblo y me la pierdo en plan la rana va a ir detrás del jamaico sea detrás de la olla ahí detrás va a ir la rana aquí pues eso el jumping los toros aquí no sé qué habrá y el jamaica me han dicho que va a ir detrás de la caseta esa de lo amarillo aquel vale sé que no presentó al vídeo ni nada y he comenzado directamente grabando la olla pero necesito apartarme un momento de la civilización para cargarme en en todo y presentar el vídeo hola familia bienvenidos a los montajes de la fría en mi pueblo que resulta que este año que yo no estoy porque me voy con el acuadíber a la llagosta montan el cerión más grande que se haya visto en el pueblo veis este pedazo de escampado vale pues aquí se puede montar una feria extra extra grande pues no han dicho vamos a montarlo todo en una calle de 20 de 50 o 100 metros de largo y como estáis viendo en pantalla ahora son las 6 de la tarde ya ha llegado el dragón los toros la pista americana lo que es lo de los toboganes esto de las pistas de bola la cosa esa que gira de los simpson giragol que no sé el nombre técnico y el jumping pero es que el fernando creo que sean así el de la tagada me dice no no si aquí va la rana y jamaica y yo me está vacilando me está vacilando me dice no es verdad digo yo espero tener suerte y algún día acabar pronto del acuadíber y poder venir y que esté abierta y disfrutar un poco que para un año que no estoy aquí en el pueblo de monta y este ferión que al principio no iban a hacer feria y veo en el programa atracciones infantiles digo pues sólo vendrá lo de niños todas y me encuentro con la rana la olla jamás que digo pero esto que es estoy muy enfadado pero bueno sigamos viendo los montajes que tampoco hay mucho que ver por ahora porque este día ah no calla que no es el tropical surf que es el super jamaica encima espérate espérate qué fuerte a mí a mí se me van a caer los huevos al suelo ahora mismo pues aquí va el jamaica aquí en el cacho está al lado de la caseta eso aquí lo van a poner ir a hierar muy fuertemente ah 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 Vale, ya está aquí la primera parte De los montajes de mi pueblo A la noche volveré y grabaré la segunda parte Y por la mañana grabaré una tercera Más que nada por hacer vídeos Porque olvidaros de vídeos Ya hasta octubre Si con suerte llego de la cuadrivera a las dos y media Y aún está la feria abierta Grabaré, pero a esas horas yo no habrá ni el tazo Y seguramente habrán cerrado O sea que Recemos para que el alber pueda disfrutar Después de siete años de la feria de su pueblo En condiciones Que me lo merezco, me lo merezco coño Porque este verano ha sido muy malo Entre una cosa y otra ha sido horrible Y ya después de esta y no podéis ninguna Hasta Girona casi Y si voy alguna será por la mañana Caldas de Montbuy, Molins, bueno Por ahí están en el aire y con pinzas O sea que Todo el mundo en comentarios comentando Con cosas buenas para manifestar al universo Alemania en segunda parte Y tercera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!